Queridos fieles de la diócesis de Vitoria, estamos en un tiempo de gracia. El Papa Francisco ha convocado un sínodo para octubre de 2023, un sínodo de los obispos, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es un tiempo de gracia, como todos los sínodos, pero la novedad de este es justamente que el Papa querido ya hay una participación exhaustiva de toda la iglesia en la preparación, en la primera fase del sínodo. Ahora es un tiempo de escucha para plantearnos preguntas, para caminar juntos desde el inicio y partir de ahí, de octubre hasta abril. Es la fase diocesana. Después vendrá la fase continental y después la fase final. En este tiempo de escucha se trata de reavivar las comunidades, de ponernos en comunión justamente desde lo que somos, comunión, participación y misión. En la comunión se toca el ser de la iglesia, quién somos, es decir, nuestra fe, los sacramentos, los mandamientos, la identidad de la iglesia, que justamente en el obispo diocesano, sucesor de los apóstoles, en comunión con todos los obispos y con Pedro, converge. Se trata de escuchar a todo el mundo. Dice el Papa, también a los alejados, también a los que no tienen fe, también a los niños, tiene algo que decirnos. Pero por otra parte no es un parlamento, no es un sondeo de opiniones, es un intentar otear el futuro de la iglesia para acertar en la misión, en las necesidades, en los objetivos, en las prioridades. Por eso es un tiempo espléndido. Se trata de consultar, primero, los organismos que en la diócesis son de consulta, consejo presbiterio, consejo pastoral, los consejos pastorales parroquiales, en general, los grupos de las parroquias y de las comunidades, pero también los nuevos movimientos, todos los carismas de la iglesia, todas las vocaciones, la vida consagrada, la vida familiar, el seminario, todos los que en la iglesia estamos caminando juntos en esta diócesis, iglesia particular de Vitoria. Y desde ahí poder iluminarnos, escucharnos y caminar hacia adelante. ¿Cuándo comienza, cuándo estrenamos esta fase del sínodo? Pues justamente este domingo, 17 de octubre, en la Catedral María Inmaculada, la Eucaristía a las 12 y media, el sínodo por el obispo, por mí, pero también con eco y con réplica en todas las Eucaristías de todas las comunidades, de todas las parroquias de la diócesis, este fin de semana. Entonces, es un momento de plenitud, de renovación, y justamente yo pido gracia al Señor para que nos acompañe desde el principio, impulse nuestros corazones, San Prudencio, la Virgen, la Virgen de Estíbali, la Virgen Blanca con nosotros. Adelante. ¡Aupa!